Esto termina acá, loco No, ahora termina todo acá No Cristian, Sebas ¿Qué pasó? Boludo, vengan pueden comer pizza Dejen ya de limpiar Bien, ahí Venga, loco, boludo Bien, pizza Yo tengo que comer el último pedazo de pizza Andate la mierda Boludo, pegar con un maricón Ah, querés pegar con un hombre ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo que estás loco? Te voy a matar, imbécil Yo me estoy en la pizza ¿Vos estás andando arriéndolo, hermano? Yo soy el amigo Yo me leo con la pizza Ey, yo me he hecho la pizza Voy a orinar que me vale dentro de nuestra saga Y sí, pero no tenía donde me dar, boludo Espera, espera, espera Ahí, un macho de palabra ¿Sabes qué? Esto termina acá, loco No, ahora termina todo acá No No, la pizza es mía Mío, la pizza es mía Mío, yo voy a comer la pizza Mío, esa pizza es mía Mío, va a ser, yo voy a comer Yo voy a comer No tenía pensado comer primero Yo quiero esa pizza Yo quiero esa pizza Hasta que vos salen en Sao Paulo Esa pizza va a ser mía Yo voy a comer, no me tolta Esa pizza va a ser mía Mío, mi pizza va a ser Esa pizza va a ser No, no me importa, boludo Desde un principio Te dije para compartir Y nomás si acaso, boludo ¿Sabes qué? Callate y come, boludo